Música Otro logro para la comunidad La cual se beneficia ahora Con esta cancha Que tuvimos que debaratarla Total y hacerle su grada Hacerle todo Un millón trescientos y pico De pesos que fueron destinados A toda esa Comunidad Que estaba marginada, excluida Y ahora tiene un espacio recreativo Mente sana Y cuerpo sano Da lugar a que Tengan otro pensamiento Y tengan otro proyecto Para no delinquir Aquellos que muchas veces Lo arrinconamos como sociedad Y no le damos estos espacios Que hoy se lo estamos brindando Un logro En el frente también rescatamos La isleta Que todo era un desagüe Una contaminación enorme Frente a esta escuela Y esto es lo que nos permite A nosotros seguir trabajando Para que El que llegue A la nueva administración Que ya nos falta un año Y uno mesecito Pueda tener sobre los rieles Del desarrollo de San Francisco Mancor y toda una visión Para continuar con firmeza La desarrabalización Y la contaminación Que ha estado Siendo parte Años atrás De este municipio Y que hoy vamos En rescate Del mismo Para todo En lo estratégico Del desarrollo Del municipio Pueda estar A la acorde Con los países Que luchan Por la no contaminación Y por todo un desarrollo De sus municipios Garante De que puedan cohabitar De que puedan vivir Sin ningún contratiempo Y sin ningún tipo De enfermedades De que puedan vivir